AERODROMO DE LA ASARQUÍA Hoy te invitamos al aerodromo de la Asarquía, para que conozcas de primera mano todo lo que el aguacate Model Airsoft nos ha ofrecido durante este fin de semana a los amantes de la aviación, pero esta vez en su versión más pequeña. El día amanecía con un cielo totalmente despejado y con una ligera brisa desde el mar, perfecta para conseguir aterrizajes suaves. Una meteo prometedora para un evento lleno de sorpresas. La parrilla, más de 60 pilotos profesionales dispuestos a darnos un espectáculo sin igual y siendo algunos de ellos campeones de España y del mundo, el disfrute está asegurado. Aprobacia en 3D, vuelo en formación y todo tipo de loopings. Acompáñanos a descubrir esta fiesta del cielo. Llevo 20 años volando helicópteros de radiocontrol de la Model Air 3D. Es una acrobacia en la que el helicóptero está en todas las posiciones, tanto en estacionario como en invertido y haciendo todo tipo de maniobras 3D en todas las posiciones. La afición a esto me vino por mi padre, que es aeromodelista. Entonces desde bien pequeña estaba en los campos de vuelo y a la edad de 15 años le propuse que me enseñara a volar. Entonces empecé a moverme por toda España por competiciones, por exhibiciones. También he salido fuera de España a competir. Y actualmente por tiempo no me dedico a competir, sobre todo me dedico a hacer exhibiciones por todo el mundo. Vuelo especialmente en categoría freestyle, de la que salí campeón de España el pasado octubre y subcampeón en categoría F3M en intermedia. Me dedico a una exhibición de 3D y este año tenemos un proyecto bastante ilusionante de llevar nombre de España por casi todo el mundo. El campeonato de freestyle de Europa en Francia, FXFT en Lyon. Y después estamos a la espera de la confirmación en una exhibición en Dubái, también de categoría 3D, de freestyle. Mi abuelo hace ya muchos años empezó con el hobby, con las limitaciones de aquella época. Después comenzó mi padre y cuando nací yo me llamó también el mundo de los aviones. Y este es el avión que quedó campeón de España el pasado octubre de freestyle. Mi padre tenía un campo de vuelo, así un poco más pequeño que este. Y yo desde pequeño me he criado entre aviones. Me empezó a enseñar a volar, yo calculo que con 8 o 9 años. Y ya con 14 años ya me permitía volar solo. Con 16 años ya volaba solo el avión acrobático y he hecho distintas formaciones ya posteriores, ya a lo largo de todas mis vidas. Somos un equipo de exhibiciones aéreas que lo que hacemos es, más que nada, darle publicidad a la Asociación de Fisiología Biopalatina de Andalucía, que es Asafilab. Lo que pretendemos es recaudar fondos para ayudar a esas familias con Fisiología Biopalatina. Lo que hacemos es participar en festivales aéreos haciendo exhibiciones con el Vampyr y el Challenger. He estado participando 4 años seguidos en el Festival de Torres del Mar, pues sirviendo el avión Vampyr, que es un avión bastante curioso. Y hemos querido darle a nuestras esencias toques de aviones históricos. A excepción de este último modelo, el Alegro, que también a futuro haremos algunas exhibiciones puntuales. Este año tenemos ahora el mes que viene que va a participar el Festival de Motril y bueno, vamos a ver este año qué hacemos.